Música Ok, estamos con un nuevo video para el canal de Counter Strike Y bueno, vamos a defender al tipo Y bueno, vamos a matar a los terroristas Ah, rayos Bueno, no importa, ignoremos Y empezamos, ahora No sé si lo maté Vamos a mandar al tipo Al, a, arriba En el helicóptero Hay un tipo, muere, muere, muere No sé si lo maté Carga, recarga, muerto Sigilosamente Sigilosa, muere Ahí estás, ahora sí me voy Listo allá, para allá Uy, qué hago Vamos, 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 vamos Para allá, para allá Para allá Ay, se deterioró Ahí, ahí ven A ver Moros en la costa Vámonos Muérete, muérete, muerto Y a tirarme en la piscina Ah, qué rica piscina Ay, qué rica piscina Qué rica piscina En el mar La vida es más sagrosa Ahí entro en la piscina Con Tommy Ay, me falta oxígeno Ay, qué rica yo Respirar el aire puro Voy a subir a la escalera No puede ser No Ay, no puede ser No El otro sujeto está disfrutando el mar Ja, ja, ja Voy a elegir mi arma favorita Espera Mejor no elijo esta Esa arma Mejor elijo No, para qué escoges esa arma Voy a escoger esta arma Que es bien 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 así Maldita sea Bien así Ahora Vamos a ir A atrapar Terroristas Terroristas Tengo que atraparlos Y así voy a matarlos En su huevo Y le voy a disparar Su putito Ok Todo normal aquí Así es que vamos a correr Corre Jeremy Corre Ve hacia el helicóptero Tú puedes Jeremy Tú puedes Está solo Y está solitario Corre Jeremy Hacia el helicóptero Sí Llegué al helicóptero Pero el vino No ha llegado Ok Vamos a hacer esto Ahora Vamos a matarlos A todos A matarlos A matarlos A matarlos A matarlos A matarlos A matarlos Ahí estás Muérete Sí, lo maté Lo maté En su puta En su maldita cara Ja, ja, ja No 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 muérete Muérete No Morí Bueno, ahora soy terrorista Y ahora empecemos Este tonto gameplay Y vamos a matar A los contrabandistas Digo A los que matan Los terroristas A ver Vamos a escondernos Escondido Muérete Sí Vamos, vamos Tú puedes No puedes fallar aquí Muérete Ja, ja, ja Te maté Te maté Me mató Ay, Dios Y bien Tengo un nuevo escondite Que es aquí Bueno, es por las ventanas De acá De arriba De esta manera Y bueno Quiero matar a todos Ahí está Muéranse Muéranse Me escondo Me escondo Cuando llegue Nos voy a mandar A matar No, muérete Muérete No No, hay uno Hay uno Estoy arriba del descenso Nadie me puede mirar Pero yo Me voy a tirar Me voy a tirar Me voy a tirar Me voy a tirar No puede ser Maldita sea Me fui al punto de inicio Maldita sea Ok Voy a mover Si puedo Ah, si puedo Bueno, vamos Vamos, Jeremy Tú puedes No puedes rendirte ahora No puedes rendirte, Jeremy No puedes rendirte A ver Con esto Tal vez Voy a matar a todos Ven aquí Voy a agacharme Agá Monday No hay nadie Actualidad En el barco No hay nadie No hay nadie No hay nadie Ay, no No ¡UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU cause Bueno, dejemos de hacer estupideces y empecemos con esto A ver, vamos a matar terroristas Digo, a matar a los mataterroristas Rayos, ¿pa' qué me confundo? Ya, vamos, vamos a matarlos, a todos, a todos Nada más y nada menos me dicen, el ojo de halcón, maldita sea, el ojo de halcón Enemigo a la vista, matelo, muérete Mejor tiro esta arma y empecemos con esa arma Estoy loco de remate, jajaja, mate a este tipo, jaja Ay, casi no, no, se fue, se me escapó, no puede ser ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Igual agarraré esta arma Ahí estás, ahí estás, no, ese es mi amigo, maldita sea ¿Por qué? La vida es así ¿Por qué la vida es así? Ya, basta, basta Jeremy, basta de estupideces Ok, voy a encontrar a alguien para matarlo y así asesinarlo Vamos a ver, vamos a ver, vamos a elegir, ahí está, la bomba Vamos a elegir y lanzarlo hacia allá Vamos, lánzalo No, aún no vienen, aún no vienen, hay que esperar Espera, ahora sí, ahora sí No, maldita sea, no vino, no vino nadie No Vamos a seguir con esto, rapidito Vamos a seguir con esto Vamos a matar a todos Vamos a matar a los mataterroristas Y vamos a matarlos Vamos a ver, voy a pasar por este túnel Vamos, Jeremy, vamos Que no te disparen el elpot A ver, este está muerto Muy bien Muy bien, al parecer no viene nadie ¿Qué? Soy lo máximo, ¿ah? Soy lo máximo ¡Bien! Muy bien, vámonos Vamos, vamos, Jeremy No puedes rendirte aún Vamos a matar a todos A todititos Todititos Se me suicida, yo también me suicido Bien, ya estamos en el helicóptero Pero vamos a matar a los mataterroristas Y bueno, vamos a ir por ellos, maldita sea Vamos a ir por ellos Ahí están todos Muertos Imbéciles Se echan ¡Muérete! ¡Ja, ja, ja! Te maté ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, uno! ¡Muérete! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté ¡Ja, ya, ja, ja! Gracias.